... Señor Comandante de Administración y Delistamiento, Señor Intendente de la Ciudad de Reconquista, Ingeniero Jacinto Esperanza, Fuerza de Seguridad presente, invitados especiales, Tercera Brigada Aérea. Es un gran honor para mí transferir la unidad al Comodoro Gustavo Alfredo Testoni, camarada de armas y amigo con quien la unidad continuará luciéndose con su ejemplar desempeño en el cumplimiento de su misión. Hace dos años me hice cargo de la gloriosa Tercera Brigada Aérea con la enorme responsabilidad de conducir esta unidad y la firme convicción de hacerlo con la verdad, justicia y equidad entre sus hombres. Sin duda, este desafío no fue fácil de realizar y a pesar de las limitaciones existentes, la unidad cumplió con todos sus compromisos y aún más, con finidad de tareas fuera de la programación anual, dándole un sincero agradecimiento a todo el personal militar y civil de la vida que me ha acompañado codo a codo en esta gestión. Nuestra unidad está en el caluroso norte, posee un noble Pucará que no es un avión rápido ni el más moderno, pero gracias a sus hombres curtidos por las vivencias de la guerra o de los operativos reales, son la verdadera causa por la cual se enaltece el sacrificio por el servicio en el cumplimiento del EBER. Esta virtud de ustedes, que con paciencia y precisión hace su trabajo diario sin exigir nada a cambio, más allá de la satisfacción del deber cumplido, es el verdadero motor que mueve a nuestra unidad. También quiero dar un especial agradecimiento a la autoridad de los municipios de Reconquista y Avellaneda, autoridad de la Fuerza de Seguridad, Aeropuerto 2000, bomberos voluntarios, Aeroclub de Reconquista y a la sociedad toda por el invalorable e incondicional apoyo a la tercera brigada aérea demostrando esto, una total integración cívico-militar entre la comunidad y la brigada. Por último, quiero expresarles que ha sido un honor para mí conducir los hombres y mujeres de esta brigada y en mis últimas palabras a la unidad, los insto a seguir luchando como lo han hecho hasta ahora, para el bien del servicio y en cumplimiento de las leyes y reglamentos aeronáuticos. Gracias. 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 Gracias.